En su visita a la región de Jeguín, la ministra de Energía, Susana Jiménez, encabezó el recorrido del primer bus interurbano eléctrico que inició sus operaciones el pasado jueves, siendo la Plaza de los Héroes en Rancagua el lugar escogido para el término del primer recorrido con pasajeros en la ruta Santiago-Rancagua-Rancagua-Santiago. El bus eléctrico es parte del acuerdo público-privado que impulsó la electromovilidad firmado el pasado 5 de diciembre entre el Ministerio de Energía y 38 empresas e instituciones del país. La ministra de Energía, Susana Jiménez, resaltó que la puesta en marcha del primer bus interurbano en Chile es un hito. Bueno, primero celebrar esta inauguración del primer bus interurbano, esto marca un hito para el país y también nos pone a nosotros en una vitrina de liderazgo en la electromovilidad también en el mundo. La electromovilidad, ustedes saben, ha sido una prioridad desde que llegamos al gobierno del presidente Piñera y por eso hemos trabajado de forma mancomunada para que esto se despliegue a lo largo y ancho de nuestro país. Y este hito de llegar a regiones es sin lugar a dudas fundamental. Estamos hablando de buses eléctricos, también de taxis eléctricos y crecientemente de vehículos eléctricos en el país, para lo cual se ha desplegado también una infraestructura de electrolineras, se ha trabajado en la regulación necesaria de seguridad e interoperabilidad de estas electrolineras y por lo tanto vemos que esto poco a poco va a ir cambiando el rostro de nuestras ciudades. Así que muy contentos con eso, este bus marca un hito, va a recorrer Santiago Rancagua a partir del lunes ya en régimen. Son buses que tienen una autonomía de entre 200 y 250 kilómetros y por lo tanto no hay ningún problema en ir y volver. Cuenta además en el terminal de Alameda con un cargador y por lo tanto este recorrido se va a poder hacer diariamente y va a ir generando experiencia en lo que es el comportamiento de este tipo de buses, su desempeño en las carreteras para poder a partir de esa experiencia replicarlo también en otras regiones del país. Bueno, hoy día estamos con un gran desafío justamente de poder darle electromovilidad en el transporte en general pero lo que nos marca eso sí hoy día es el granito de que por primera vez en nuestro país y principalmente en nuestra región de O'Higgins se convierte en la sede, en la cuna de este granito histórico que vamos a transportar a pasajeros entre Santiago y Rancagua a través de un bus eléctrico y eso nos pone muy contentos porque va de la mano con lo que nos ha pedido el presidente Sebastián Piñera donde hemos trabajado fuertemente en esta política pública, en esta gran buta energética que también comentaba la ministra que nos acompaña acá, la ministra de Energía, Susana Jiménez porque este compromiso lo hacemos entre todos, un compromiso público-privado en donde las alianzas son fundamentales pero claramente la mirada que tenemos como país es de ir cambiando las energías, de ir generando energías más limpias, energías más renovables y que justamente el transporte que siempre ha sido un sector tan complejo y tan contaminante hoy día se convierte también en algo mucho más amigable para nuestro país y que nuestra región hoy día sea la pionera, nos enorgullece porque además quien instala esto es una empresa que es Turbus que tiene su origen acá en la ciudad de Rancagua, en nuestra región de O'Higgins y quien está siendo además líder mundial, justamente en que sus buses se transformen en buses eléctricos y eso es lo que nos llena de orgullo y claramente nuestra meta es que en el largo plazo, ojalá de aquí al año 2050 la gran parte de nuestros buses sean buses eléctricos Cuando nos reunimos con los ejecutivos de Turbus e ideamos hacer este lanzamiento sin duda alguna era de una u otra forma, como lo señaló el gerente continuaron la parte importante de la historia la construcción de Turbus fue precisamente en la ciudad y no podía ser de otra manera ser la segunda ciudad a nivel mundial que usa este medio de transporte para nuestros pasajeros es el reconocimiento a lo que ellos construyeron hace 70 años nos alegramos mucho, estaremos muy atentos es una gran responsabilidad y lo que queremos es que se vaya multiplicando afortunadamente también esto hoy día lo están asumiendo las empresas de transporte de pasajeros hacia Coelco esto va a terminar también con los problemas que nos plantean los vecinos los buses a petróleo que llegan muy temprano en la madrugada que están media hora haciendo funcionar los motores y contribuyen a una ciudad contaminada y también contribuyen a la molestia que significa a los habitantes del sector así que este es un gran ejemplo que lo deben seguir otras empresas y nos alegramos por Rancagua porque esta es una colaboración concreta a ir terminando con la descontaminación de la ciudad y de la región el alcalde de Coelco ya tiene...